La visita del fiscal de los Estados Unidos a México y su entrevista con el presidente López Obrador tuvo dos temas centrales de gran importancia. Uno, el tráfico de armas de la Unión Americana a nuestro país. Y dos, el que se pueda identificar a grupos de narcotraficantes como si fueran terroristas. Y es que los hechos de Villa Unión en Coahuila, o lo que ocurrió en Bavispe en los límites de Chihuahua y Sonora el 4 de noviembre, donde mataron a dos mujeres y cosieron a tiros, incendiando camionetas en ese evento inenarrable e incalificable, dejan a México en una posición de riesgo para que el gobierno de Donald Trump pudiera, y más que esté en campaña, identificar a los narcos como terroristas. Gracias.